En la segunda parte que tiene que ver con la entrevista hay un conflicto muy complejo que ha tenido varias etapas desde el 7 de octubre, en realidad mucho más atrás, pero estamos hablando de los episodios que han ocurrido en los últimos meses y que ayer terminó con este ataque que sufrió parte de Israel, Tel Aviv y el Sur de bombarderos que llegaron desde Irán. Pero queremos entender el contexto, esta situación está bastante crítica y por lo tanto nos acompaña en este minuto y lo recibimos por favor con un fuerte aplauso al profesor Ricardo Marzucca, que es académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Lo primero junto con agradecerle Ricardo, vamos a abordar acá todas las temáticas en profundidad el tiempo que podamos. Hay muchos que estaban esperando esto que estaba ocurriendo, la reacción de Irán después de todo lo que ha pasado. Hay noticias que son preocupantes, yo estaba leyendo recién, fíjese, RT, no estaba leyendo medios occidentales y claro, se dice acá que Irán ya se está preparando para la contraofensiva de Israel, ¿cierto? Irán ha preparado cientos de misiles en caso de un ataque de Israel o Estados Unidos. Israel ataca con un dron a un grupo de civiles en Gaza. ¿Qué más dice acá? Israel ataca con un dron a otros civiles. Está compleja la situación, a nadie le gusta la guerra, pero ¿cómo podemos hacer una bajada para que la gente comprenda bien lo que ahora está ocurriendo, profesor? Bien, primero, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes, un gusto, trato de seguirlo siempre, creo que hacen entrevistas interesantes y análisis nacionales e internacionales de muy buena calidad. Así que eso, parto con eso. A ver, yo partiría con el discurso de Netanyahu en la ONU, que fue una suerte de réplica o muy similar a lo que hizo en septiembre, en el 2023, es decir, antes de la acción de Hamas del 7 de octubre, donde primero mostró un mapa de la Palestina histórica, digamos, totalmente ocupada por Israel. Por lo tanto, de hecho, lo que anunció ahí fue la anexión total de los territorios palestinos ocupados y, por lo tanto, la desaparición de cualquier posibilidad de creación de un Estado palestino y, ¿no es cierto?, la consolidación de Israel en ese territorio. Ok, ellos se llaman Eretz Israel. Ah, y lo segundo es el otro mapa que mostró que ayer también, ayer jugó con dos mapas, digamos, un mapa del eje del mal, digamos, aquí volvemos a, volvemos a un discurso, hago aquí también una breve referencia, volvemos a un discurso... De Butch. De Butch, ¿no? Al eje del mal, digamos, a lo que en algún momento anunció Condoleza Rice en los 90, digamos, ¿no?, la constitución y la necesidad de articular un nuevo Medio Oriente. Y ese nuevo Medio Oriente, obviamente, tiene una figura que significa desarticular cualquier Estado que se pueda oponer, digamos, a las políticas norteamericanas en la zona, la consolidación de Israel como el hegemón, ¿no?, de toda la región, ¿no?, y la normalización de las relaciones de Israel con los Estados árabes limítrofes, exceptuando, obviamente, aquellos que, de alguna u otra manera, están dentro del apetito etnocéntrico y supremacista, digamos, de los distintos gobiernos de Israel, digamos. No sobre todo de la extrema derecha, digamos, que está representada por Netanyahu, pero, de alguna u otra manera, la idea de que Israel ocupa todo el territorio de la Palestina histórica es algo que está en el movimiento sionista, no solamente en la extrema derecha, sino que en la mal llamada izquierda sionista, para mi gusto. Entonces, en ese sentido, habría que leer lo que está ocurriendo. Y esto le favorece a Netanyahu, porque yo también leí algunas columnas de gente que plantea que este escenario, donde ya está todo demasiado beligerante, es propicio para su idea. Sí, claro, ¿no? Es evidente que Netanyahu tiene un proyecto, ¿no? El segundo mapa, ¿no? Muestra a Israel convertido en una suerte de lugar clave de la ruta de lo que sería el nuevo canal Ben Gurion, que superaría el canal de Suez, ¿no es cierto? Lo que yo he dicho, digamos, en otras oportunidades, y aquí lo reitero, es que me parece que el proyecto que está en curso es convertir a Israel en el proveedor de gas natural de Europa, ¿no? Un proyecto que me parece que está caminando a mediano plazo. Eso ya hace varios años que comenzaron las exploraciones. Y, por lo tanto, se requiere que Israel se pueda apropiar de la franja de Gaza y poder apropiarse paralelamente el gas natural que está frente a las costas de Gaza. Y el otro lugar es el sur del Líbano, digamos, ¿no? Por lo tanto, está el proyecto de que Israel pueda apropiarse del sur del Líbano y, de alguna manera, también de los yacimientos de gas natural que están frente a sus costas. De hecho, el ministro de diásporas de Israel, ¿no? Amikai Chikli, hace dos o tres días en Twitter, planteó, digamos, de que el Líbano no era un Estado soberano, ¿no? Que estaba superado por las distintas facciones. Sí, no están las condiciones para ser un país. Que no están las condiciones para ser un país, incluso y soluciona a Irak y Siria, digamos, ¿no? Que, obviamente, las políticas norteamericanas en la región se han preocupado de convertirlos en una suerte de Estados fallidos. Entonces, ahí yo creo que podríamos decir que está la madre del cordero, digamos, en el sentido de que hay un proyecto en curso que ha hecho la vista gorda con el derecho internacional, con la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Ahí tenemos ocho temas paralelos que tienen que ver con el desmoronamiento de la institucionalidad internacional, que se viene abajo porque el doble estándar es tan crudo, ¿no? Que, de alguna u otra manera, nos damos cuenta de que los discursos deshumanizadores y animalizadores de la población palestina o todo aquello que nos suena occidental, ¿no? De alguna u otra manera, ha calado en la sociedad internacional. Yo diría que más bien en los regímenes, ¿no? Occidental, Alemania, Francia, Gran Bretaña, me parece que ahí están junto con Estados Unidos. Si vamos más para atrás, doctor, esta caricaturización viene incluso hasta de Hollywood. ¿Cómo se representaban en lo árabe en la época de oro del cine de Hollywood? Bueno, hay un académico, Chahín, que hizo un análisis, un estudio de más de mil películas de Hollywood, desde el cinema hasta la contemporaneidad, y justamente construye los grandes estereotipos, ¿no? Y los grandes estereotipos son entre el árabe exótico, mujeriego, de la península, digamos, los reyes suelos de la petro-monarquía, y por otro lado, lo que se hace en todo desde los 70 en adelante. Los latinos, ¿no? El turbante con el espada, violador, la violencia, el terrorismo. Porque también los latinos, todos aquellos que le molestan un poco, los latinos somos todos traficantes, somos todos... Por algo, Ricardo Arín rechazó todos los papeles que le ofrecieron de Hollywood, porque eran todos dineros traficantes. Todos, claro. Entonces, bueno, los latinos, hay sectores de las élites latinoamericanas que juran que somos parte occidente, digamos, pero no leyeron nunca a Hankington, ¿no es cierto?, que en el choque de civilizaciones dejó a Latinoamérica fuera, digamos, ¿no? Nos recuerdan que somos sudaca cuando nos bajamos en un aeropuerto de Europa, digamos, en comillas. Así que yo creo que la cosa va por ahí, digamos, ¿no? Y de ahí la tensión con esta suerte de eje de la resistencia que se ha articulado, digamos, ¿no?, donde Irán también actúa en función de ciertas expectativas de tener cierta importancia regional, digamos, el apoyo a Hezbollah, la situación interna en Líbano, que es frágil. Bueno, hay varias aristas, varias variantes, pero bueno, lo escucho porque es feliz de poder conversarlo. Esto es un tema súper complejo y nadie tiene una bola de cristal para poder predecir. Pero creo que para nuestra audiencia es súper insimple, porque igual estamos súper lejos del Medio Oriente, ¿no? Israel tiene una frontera al norte con el Líbano y en el sur con Gaza. La franja de Gaza es zona de guerra en este momento, zona de genocidio, ¿cierto? Inmediatamente el 8 de octubre, después del comienzo del genocidio... Después del ataque de Hamas. Después del 7. El 7 de octubre es el ataque de Hamas a Israel. El 8 de octubre empieza el genocidio. Literalmente Netanyahu dice, vamos a cortar agua y electricidad a la zona, que es un crimen de guerra, anunciado en televisión, clarísimo y defendido por Occidente. Ahí está la hipocresía, porque una cosa es que Putin viola derechos humanos, otra cosa es que Occidente, que toma así la bandera de derechos humanos, después justifica la violación de derechos humanos y de derechos internacionales. Bueno, eso es el día 8. El día 8 también Hassan Nasrallah, el ya fallecido líder de Hezbollah en el norte, dice nosotros vamos a empezar a lanzar cohetes para aliviar la presión en Gaza. Entonces, esto es una intervención que estaban haciendo, que están haciendo. Que es parte de, una consecuencia lógica del genocidio en Gaza. La reacción de Israel, porque ya están en una guerra en Gaza, es sacar unos 75.000 personas de la frontera, porque no han matado a nadie, no pueden, no tienen la fuerza, hemos visto eso, los misiles caen, caen, no matan a nadie, pero para protegerse tienen que tumbar esos misiles, que tienen un costo práctico, porque pierden su misil, porque interceptan el misil, ¿cierto? Un misil va, otro misil va, uno pierde un misil, entonces uno tiene que tener reservas de misiles para seguir ese escudo, lo que llaman el domo de hierro. En eso sacaron 70.000 personas que están desplazados en Israel. Este ataque, ahora cuando matan a Hassan Nasrallah, está como la respuesta a la parte norte. La lógica Netanyahu es, terminamos el problema, o estamos terminando el problema en Gaza, ahora vamos por nuestros ciudadanos desplazados. Hay una parte política acá bien ridícula, porque no han destruido la idea de Hamas, ni la base de Hamas, han matado mucha gente, muchos civiles, probablemente han matado muchos militantes también, pero eso no quiere decir que una fuerza guerrillera va a desaparecer, pero de todas formas, ellos están con... Bueno, decimos la victoria, porque es también la cuestión política, de él, frente a él, vamos con el norte. Y este ataque, entonces, contra Hezbollah en el norte, que está en alianza con Hamas, pero es una formación distinta, súper importante entender que esto... Hezbollah es una organización shia, que es la otra parte del Islam, el Islam está dividido como los católicos y los protestantes, entre los sunni y los shia. Hezbollah es una organización shia, Hamas es una organización sunni. Hezbollah, de todas formas, está en esa alianza, porque todos están siendo financiados por Irán, y ahora Irán otra vez manda misiles a Israel. Y tenemos otra vez la gran hipocresía. La hipocresía, primero de Occidente, defender a Netanyahu cometiendo crímenes de guerra, en público anunciando, voy a cometer crímenes de guerra, Israel tiene derecho a defenderse. Eso es la respuesta estadounidense hipócrita. Después con el Líbano, tienen derecho de atacar al Líbano porque se están defendiendo, porque están lanzando cohetes. Entonces, lo que no mencionan es que hay una forma de terminar con el problema de los cohetes y las personas displazadas. Dejan de hacer genocidio en Gaza y desaparece el problema. Hezbollah tiene eso explícito. Estamos atacando porque hay guerra en Gaza. El momento que termine la guerra en Gaza, nosotros dejamos de lanzar cohetes. No están dispuestos. Y ahora el ataque contra Irán y la respuesta de Irán. Y Estados Unidos dice, tenemos el derecho a defendernos contra el régimen terrorista de Irán. Irán está respondiendo, justamente defendiendo a los palestinos en Gaza. Entonces, ahí en ese sentido uno puede contar la historia desde la hipocresía de Occidente, un régimen genocida en Israel, un deterioro total de esa sociedad que ahora está... En 2000 existía un campo liberal sionista. En los años 60 existía una izquierda sionista. Hoy día, no. Son cinco personas. Literal. Ha habido una derechización, una privatización de los kibbutz, una destrucción de lo que era ese Israel. Pero la duda que queda... Eso yo decía rápido. Sí, ha hablado diez minutos y nos ha hecho la pregunta. Te estoy tratando por el contexto. Hay dos preguntas. ¿Alguien me desenchufó? No, yo no tengo nada. Yo no escucho nada. Ya, pero pregunta. No sé si nos están escuchando, pero voy a hacer la pregunta. O dos dudas que tengo. Primera duda tiene que ver con el Líbano. Hespulá con la organización Shia, que es junto con los UNI, segundo grupo, primero o segundo grupo de la comunidad, más los cristianos que son los terceros. ¿Cuánto apoyo realmente tiene Hespulá en eso? Porque el Líbano igual está en total caos. El público no está tan a favor de vamos a parar con los palestinos a costo nuestro. Hespulá, después de intervenir en la guerra de Siria, apoyando a la dictadura de Assad, contra, ellos decían, el terrorismo del Estado Islámico, pero igual eso en Líbano tuvo un efecto. ¿Cuánto está dispuesto el pueblo de Líbano de ir en esa guerra en defensa de sus hermanos palestinos cuando ellos ven eso como pelea de otros? Que no sé cuánto apoyo realmente. Y la misma cosa con Irán. Según Haaretz, que es interesante que Haaretz es bien más honesto que... Haaretz, el periódico de izquierda de Israel, es mucho más honesto que New York Times y como la prensa occidental-occidental. Irán informa a Rusia una hora antes que van a atacar. Rusia informa, por supuesto, al mundo occidental. Entonces, no quieren hacer tanto daño porque no quieren la aceleración. ¿Cuán dispuestos están los ayotalas de dar por Palestina? Porque todos dicen, no, vamos a pelear por los palestinos. ¿Irán está realmente dispuesto a pelear por Palestina? ¿Los libaneses están dispuestos? ¿Cuánto de eso hay realmente, de ese apoyo, más allá de la hipocresía de Occidente y todo lo demás? Sí, lógico, lógico, lógico. Sí, bueno, gracias por todos los comentarios. Claro, hay varias observaciones que hacer, digamos, en función de lo que tú planteabas. Digamos, aparto por aclarar, de que sí, yo comparto contigo que se ha derechizado, digamos, la política israelí, pero hay que recordar que cuando se firman los acuerdos de Oslo entre la OLEP e Israel, entre 1993 y 1995, se acordaron cinco años para negociar un estatus definitivo de la creación del Estado palestino. y bajo gobierno laborista, Israel duplicó los asentamientos en los territorios palestinos ocupados, violando el derecho internacional, violando los acuerdos de Oslo, y por lo tanto, violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, a mí me parece que la práctica de ocupar los territorios palestinos es una práctica transversal al movimiento sionista con algunos matices. Yo acepto, digamos, que podemos... Que una cosa es que pasa transversalmente. Una cosa es que queremos parar a estos locos y no podemos y apoyamos a estos porque son los elegidos por Dios. Lo dice Tania Reinhardt, que es una historiadora israelí en un texto que se llama Palestina Israel, cómo acabar con el conflicto. Dice, bueno, lamentablemente Oslo se convirtió en una suerte de forma más refinada, para consolidar la ocupación de los territorios palestinos, porque toda la generación de gobernantes de Israel han sido educados en esta idea de la redención de la tierra. Los palestinos son extranjeros, deben ser desplazados, deben ser, de alguna u otra manera, concluir la limpieza étnica que no se pudo completar en 1948 y por lo tanto, y terminar de construir, digamos, el gran Israel y consolidar la situación de apartheid, que es una palabra que no hemos pronunciado en este espacio y que es importante decirlo. Israel es un estado de apartheid, tanto con los palestinos que viven dentro de Israel como con los palestinos de los territorios ocupados, lo dice Human Rights Watch, lo dice Amnistía Internacional, lo dice una ONG Israel que es bastante seria, ¿no es cierto?, de derechos humanos, que es Berselén, y lo acaba de ratificar la Corte Internacional de Justicia a partir de el informe que emitió el 29 de julio del 2024. Por lo tanto, eso está archirratificado, digamos, ¿no? Y comparto contigo de todas maneras el tema de... Hay un genocidio en curso, ¿no? La revista Lancet planteó cerca de 186.000 muertos, digamos, asesinados entre los muertos directos e indirectos. Bajo los escombros. No solamente Netanyahu, sino que todos sus ministros, ¿no?, hablando de animales humanos, de que no hay población inocente entre los civiles, entre los dos millones de casas, que hay que eliminar incluso a los niños, o sea, bueno, hay toda una situación y que es lo que están haciendo porque hay más de 20.000 niños asesinados, más allá de las enfermedades, epidemias y todo lo que está desplegado, ¿no? Por lo tanto, ahí retomo lo que tú decías, ¿no?, de este doble estándar, porque no podemos tener derechos humanos para unos y no para otros, ¿no? O sea, el doble estándar no solamente está desmoronando la institucionalidad internacional, digamos, sino que además está desmoronando la credibilidad de las, entre comillas, democracias occidentales que siguen actuando, ¿no es cierto?, en función de sus intereses y de apropiarse los recursos de los países de la región y también, de alguna u otra manera, lo que está desmoronando, yo, me parece muy bueno su espacio, digamos, porque hoy en día lo que se está desmoronando también es la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Todo lo que nos informamos nos informamos por los medios alternativos y uno ve los canales de televisión y tienen absolutamente invisibilizado el genocidio en casa, digamos, o sea, una cosa, y por lo tanto están también cayendo, digamos, en descrédito en descrédito y la emergencia de los medios alternativos como el de usted cobran un rol tremendamente clave e importante, ¿no? Vamos al Líbano. Sí, la política libanesa es compleja porque el Líbano siempre se ha articulado, digamos, de forma, desde que se independice el mandato francés, articularon un pacto nacional donde se politizaron y ya se venían politizando las confesiones religiosas, entonces en el Líbano, por acuerdo, siempre el presidente un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán sunni, el presidente de la Cámara un musulmán chi, los drusos, que son una tendencia dentro del Islam, manejan la cancillería, digamos, ¿no? Entonces, y claro, ese equilibrio que de alguna manera surgió cuando se crea el Líbano como se independiza, ¿no? Y claro, se fue desfigurando en 1958 con una cásica civil, digamos, por las luchas intestinas de poder, después, 1975, que está ya efectivamente una guerra civil, entonces, claro, hay sectores políticos en el Líbano, efectivamente, ¿no? Que, muy asociados a la comunidad cristiana maronita, digamos, ¿no? Pero no necesariamente, no todo, ¿no? Pero sí a la falange libanesa, que es un grupo de carácter fascista que nace en 1936, digamos, cuando el fascismo desde Europa también influenció, digamos, la corriente ideológica en el espacio árabe, y que efectivamente ha estado en más de alguna ocasión, y lo estuvo cuando Israel invadió el sur del Líbano en la década de los 80, alineado con Israel. Entonces, hay tensiones internas, a mí me parece que sí hay un consenso dentro de todas las fuerzas políticas libanesas de salvaguardar la soberanía del Líbano, es decir, más allá de que determinados sectores políticos libaneses tengan cierta afinidad ideológica, digamos, con Israel, de alguna u otra forma van a priorizar siempre el resguardo de la soberanía del Líbano, ¿no? Y es tan evidente el apetito por apropiarse del sur del Líbano por parte del gobierno israelí que me parece que ahí todos se van a de alguna manera cuadrar, digamos, en el sentido de que la soberanía del Líbano está primero. De hecho, esos mismos sectores fueron los que siempre se negaron a articular un referente en la época del nacionalismo árabe, digamos, ¿no? Cuando se pensaba romper las fronteras de los países árabes que habían impuesto el mundo colonial y de alguna u otra manera articular un referente transnacional árabe, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que claro, hay un límite también, ¿no? Y ese límite está dispuesta, como tú preguntabas, ¿no? Está dispuesta toda la sociedad libanesa a embolarse, digamos, o a recibir, digamos, el chaparrón de lo que significa la maquinaria de guerra norteamericano-israelí, ¿no? Hay que decirlo con sus términos, ¿no? Ayer incluso el ministro británico daba cuenta de que los británicos participaron en detener los misiles iraníes lanzados desde Irán, digamos. claro, hay un peligro evidente, digamos, ¿no? De que la crisis libanesa se convierta, digamos, en un caos total y que por lo tanto pierda soberanía efectivamente. Entonces, claro, ahí hay una tensión de la política interna libanesa, ¿no? Pero por otro lado creo que sí hay un consenso, ¿no? De jugarse por mantener la soberanía de un Estado que efectivamente todos consideran que es tal y que de alguna manera representa un crisol de diversidades religiosas que con tensiones con guerra civil de por medio han logrado de alguna u otra manera convivir en un Estado que ha pasado por momentos difíciles pero que ha logrado levantarse también de esas situaciones de crisis. Oiga, a ver, yo creo que hay ciertas cosas que por lo menos nosotros tenemos claro, no sé otros en otros lados, pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es tomado en cuenta por Israel y Estados Unidos mira por otro lado los Estados Alemania, Francia, Europa también. Las resoluciones de la ONU ya sabemos que son muchas, hace mucho tiempo, entonces la asamblea hace poco, no solamente el Consejo de Seguridad, la asamblea de todos los países votó que tenían que irse, de ahí por la ocupación coronalista. Le dieron un año de plazo, digamos, para evacuar los asentamientos, etcétera, y salir de Gaza a la margen occidental y de Jerusalén no va a pasar nada. Corte Internacional de Justicia, lo mismo, la Corte Internacional de Justicia hay que aclarar que todos los países que están en las Naciones Unidas están en la Corte Internacional, tienen que cumplir, no así la Corte Penal Internacional, pero también la Corte Penal Internacional los pena. Entonces, todos los organismos internacionales, o sea, estamos hablando de un poco del orden mundial, hoy día fue sobrepasado y no importa. Lo bueno es que se sacaron la careta, o sea, Estados Unidos, los países de Europa y bueno, por cierto, Israel, que nunca lo ha, ya no, esa como de figura que mostramos las Naciones Unidas y condenamos en Bosnia no sé qué, ya no sirve, no sirve, o sea, y ya, andate, me está, perdona, pero así, o sea, hoy día es así, no, no, no venga, hay que meter cuchufletas y esta cuestión, mira, uno, dos, tres, cuatro, le han dicho que no y usted, a ti también te da lo mismo Estados Unidos, a ti también te da lo mismo Francia, a ti te da lo mismo España, ya. Entonces, ahora habría, entonces, un nuevo orden mundial post Segunda Guerra Mundial, porque el primer, segundo, ahí se formó uno, la Naciones Unidas, y en este nuevo orden, este derecho internacional que va a tener que hacerse de nuevo, no sé qué, qué va a pasar, cuál es su opinión respecto de este nuevo orden mundial que se está armando, porque aquí China y Rusia, calladito, ¿no? Sí, condenamos, oh, qué terrible, pero no ha hecho nada, y entonces están, o están observando, bueno, sus intereses no han sido tocados, Rusia tiene problemas con Croacia, China, no sé, sigue creciendo, juntando plata, no sé qué, usa ahora México para construir sus cosas, China crece, calladito, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ve usted este nuevo orden mundial cuando ya este, ya se cayó? O sea, que Váritz vaya a hablar a la ONU, va a decir que poco menos que una cuestión así figurativa, qué bonito, le tocó oír, pero ya no, o sea, ya no tiene peso, y si tiene peso es para condenar a ciertos señores que son Putin, ciertos señores, pero el resto no, entonces ya no sirve, ¿cómo lo ve usted este nuevo, qué va a pasar ahora? Bueno, bien complejo, bien complejo se ve, claro, porque el monstruo se está desmoronando, digamos, este orden que, este orden que, de alguna u otra manera, por lo menos para lo que es el contexto árabe, yo lo denominaba, tomando algunos referentes de arabistas españoles, Pedro Martínez Montávez, un gran arabista, un contexto de neocolonización, estamos viviendo un contexto de neocolonización y ese contexto de neocolonización está desarticulando espacio, destruyendo espacio, está tratando de imponer, digamos, una figura liderada por Estados Unidos que, indudablemente, algunos empezaron a hablar en los 90, cuando cae el muro de Berlín, de un sistema, al fin de la Guerra Fría, un sistema unipolar, y pareciera ser que, claro, que ese sistema unipolar con la oposición y resguardando sus intereses de Rusia y de China, digamos, que no han hablado mucho, pero a veces el silencio también dice cosas, ¿no? China ha estado tratando de empezar a componer cosas en el contexto árabe, estableció relaciones el otro día, hace un tiempo atrás, no mucho, tratando de componer las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, ha tratado de actuar en la región. El canciller Russo estuvo ayer o anteayer en Irán. Entonces, el tema es cómo pasamos de este caos que está desmoronando las instituciones, como yo comparto contigo plenamente el análisis, digamos, desmoronando las instituciones internacionales, que lo hemos insistido en eso. Ahora, cómo se desmorona, se termina de desmoronar ese orden y cómo surge un orden nuevo, que tenga un carácter multipolar, que de alguna u otra manera genere una institucionalidad que tiene que ser o una nueva institucionalidad o una reformada, ¿no? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el veto de los cinco países me parece que ya está archi obsoleto. Perdón, pero con veto o sin veto, porque no sirve para nada igual con o sin veto. Claro, pero de alguna u otra manera tiene que tener una instancia que... Sí, pero no se respeta. Genere, digamos, o articule de alguna manera un orden. Una instancia que sea respetada y que funcione. Ahora, a mí me parece que claro, que vamos a seguir viviendo momentos complejos, no solamente en la zona del Medio Oriente con la tensión que tenemos hoy, digamos, sino que en otras zonas también se van a ir gatillando escenarios bastante complejos y eso tiene que ver con el desmoronamiento del cual estamos hablando. No solamente el sistema, sino que las instituciones. Cuando empiezo a imperar la ley de la selva, cuando las vidas de unos valen más que otros, cuando deshumanizamos a buena parte de la población, digamos, efectivamente, también hay que poner los ojos, yo creo, en lo que está pasando en Europa con los regímenes y cómo enfrentar las tensiones con sus sociedades civiles, porque hemos visto... Lo que pasó en Estados Unidos con la universidad y lo que pasó en Europa también. Y lo que está pasando y sigue pasando, digamos, con manifestaciones que, aunque los medios las invisibilicen de alguna otra manera, están. Profesor, analizando un poco lo que decía Daniel en términos de que Estados... Perdón, Rusia... ¿Qué te faltó a ti? No, que conteste. Ah, por si estaba contestando. Sí, pero ¿cómo ve él que va a nacer, digamos? O ya lo dijo. Dijo que estaba todo muy complejo e incierto. Eso entendí yo. Yo creo que estaba complejo e incierto. Sí, tiran líneas de cómo va a surgir que no lleguemos a la catástrofe... Ah, yo diría que no lleguemos a las películas de Hollywood, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que van a... Que tienen que emerger y están emergiendo referentes que de alguna otra manera articulen nuestras formas de organizarse y de entenderse, digamos, ¿no? Y me parece que China y Rusia van a seguir jugando un rol importante, digamos, ¿no? Me parece que... Y en esta escalada... Esa es mi pregunta. En esta escalada, porque esto no es escalada, no sabemos dónde va a llegar. Criticaba a Daniel el papel de China y Rusia porque decía que estaban muy calladitos, pero hay un trabajo silencioso. ¿Usted cómo ve la evolución de la participación en este conflicto de esas dos potencias? Sí, buena, bien buena pregunta, digamos. Yo creo que... que hay un límite, ¿no? Hay un límite, ¿no? Me parece que... si Israel sigue intentando escalar, ¿no? Y llegar a una guerra total con Irán y lo que pretenden es Dan Yajos, que es arrastrar a Estados Unidos, el apetito... Siempre ha estado opuesto y los ojos han estado opuestos en Irán porque es el último referente que de alguna u otra manera regional potente que puede de alguna manera presentar cierta oposición a los intereses israelíes en la región y a la política norteamericana, digamos, ¿no? El otro que tiene gran potencia es Turquía, pero Turquía está dentro de la OTAN y más allá de los discursos y condenas de Erdogan, me parece que no va a pasar, no va a pasar, ¿no? Las relaciones entre Israel y Turquía son históricas, de los servicios de inteligencia, de intercambio económico, de intercambio militar, entonces, más allá de las declaraciones, me pira con rostro de duda, pero más allá... Pero eso se podría decir de Arabia Saudita también, se podría decir de Cisordania, o sea, el mundo árabe tiene relaciones con Israel. Lo que pasa es que efectivamente el mundo árabe se ha ido, parece una contradicción, desaravizando en el sentido que el sentido de unidad árabe se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, claro, cada uno después de la guerra del 67, el desmoronamiento del nacionalismo árabe, los estados árabes comenzaron a actuar más bien de sus intereses. Arabia Saudita es un referente y es un aliado de Estados Unidos desde la creación de la monarquía saudí, digamos, en 1932, cuando la Aramco empieza a explotar el petróleo saudí y la compañía norteamericana en 1936, Arabia Saudita pasó a ser un aliado clave de las políticas norteamericanas y Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial lo planteó de ese modo, digamos. Arabia Saudita fue el primer país árabe en entablar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, por lo tanto, ha sido un aliado clave y Egipto lo comenzó a hacer desde 1979 cuando firma la paz con Israel y normaliza relaciones a cambio de la devolución de la península del Sinaí que Israel había arrebatado en el conflicto de la famosa guerra de los seis días, digamos, ¿no? Jordania normalizó relaciones en 1994, la monarquía jordana siempre ha tenido cierta dependencia, buena relación con Gran Bretaña, ¿no? Que fue potencia mandataria ahí. Entonces, claro, y todas las petromonarquías del Golfo sienten la necesidad de ser protegidas por Estados Unidos porque, ¿verdad? Los pequeños principados, estos emiratos, ¿no es cierto? De alguna u otra manera necesitan la protección norteamericana para mantenerse en el poder y son todas monarquías, digamos, bastante dictatoriales. de los pocos se pueden ir a los combos hasta Irán. Entonces, claro, no va quedando y los dos estados árabes de la zona central del Próximo Oriente que de alguna u otra manera tenían un peso específico importante eran Irak que fue destruido, ¿no es cierto? Y apropiado por Estados Unidos en 2003, ¿no? Vuelto a la era premoderna y en ese sentido Irak es un estado que no ha logrado recuperarse, digamos, de lo que significó esa invasión, ¿no? Y de la apropiación de su petróleo por parte del Dick Cheney y digamos y toda la la camarada de aliados de George Bush hijo, ¿no es cierto? Que decidieron tomar Irak digamos en función de los intereses estratégicos. Y después el desmoronamiento de Siria digamos después del 2011, ¿no? Que Siria también se ha convertido en una suerte de estado fallido con una dictadura que más allá que tenga ese carácter indudablemente que la intervención de los grupos islamistas radicales propiciados por Arabia Saudita terminaron digamos de hacer perder cualquier posibilidad de que un gobierno estable pueda imponer cierta soberanía sobre el territorio. Entonces claro no tenemos referentes árabes ¿no es cierto? Y de ahí digamos el discurso que ha que ha cobrado más fuerza digamos que el discurso islámico ¿no? El discurso islamista que de alguna otra manera es el reflejo ha ido ha ido reemplazando un discurso panárabe arabista porque de alguna otra manera cada uno lo estaba árabe está funcionando valga la valga la expresión en función de sus propios intereses Egipto recibe subvenciones importantes desde Estados Unidos desde el 79 que pasó a ser parte de la alianza digamos norteamericana en la región está gobernado además por una dictadura después de la fallida primavera árabe ¿no es cierto? un golpe militar liderado por el general al Sisi digamos sigue obedeciéndolo a los dictámenes norteamericanos y además el ejército en Egipto maneja el 20 25% de la economía digamos no están dispuestos a dejar el poder por ninguna razón entonces el escenario árabe es también complejo podríamos decirlo en una palabra el sistema regional interárabe está absolutamente fracturado y esa fractura efectivamente va en función de lo que significa consolidar la hegemonía israelí en la zona eso es lo que yo creo que ahora es difícil hacer geopolítica y al mismo tiempo mantener conciencia de lo que está pasando en la interna de esos distintos países muchas veces desde lejos uno habla de bueno es terrible Israel es terrible Estados Unidos sin entender que también al otro lado de los países que están enfrentando Estados Unidos son dictaduras internas que la represión interna es similar o peor en algunos casos pero muchas veces propiciada por Estados Unidos exactamente desde los 90 en adelante que empieza la intervención norteamericana con la primera con la guerra del golfo del 91 cuando Irak invadió Kuwait digamos fue obligado a salir bueno lo que ha hecho Estados Unidos es fortalecer las dictaduras y fortalecer las monarquías o sea dicho de otra manera la presencia norteamericana no ha propiciado no es cierto las democracias en el espacio árabe sino que en función de sus intereses ha fortalecido las monarquías como la Arabia Saudita o la dictadura egipcia como la de el general como lente óptico de interpretación uno podría hablar de la diferencia entre pueblos y gobiernos porque el mismo pueblo estadounidense las vidas afroamericanas importan hay un montón de movimientos de la base y hay un estado que oprime que mata la cantidad de personas matadas por la policía estadounidense dentro de Estados Unidos es enorme la población encarcelada es enorme de la misma forma en todos los países gobierno a veces dictatorial a veces un poco más democrático pero al final y al cabo élites gobernantes versus pueblos oprimidos y eso lo tienen en común todos esos países que es la otra manera de ver esos choques en Chile cuando hablamos del estallido hablábamos de la primavera chilena como la primavera árabe la primavera árabe como el pueblo árabe la calle árabe siempre hablan de la calle árabe al final esa expresión que nunca ha tenido gobierno representante de ellos sino impuestos están en esa situación entonces claro están todos en lo mismo no sé si eso es imponer la visión de Israel o imponer simplemente los de arriba consistentemente lo que se impone finalmente es una es una visión orientalista si tenemos a Zaid digamos esta idea de que el mundo está ahí en un bloque occidental digamos que representa la democracia el respeto a los derechos humanos la tolerancia el pensamiento científico y un mundo árabe islámico no cierto marcado por la violencia el fanatismo la irracionalidad la incapacidad digamos de aceptar y reconocer la modernidad el progreso la democracia entonces claro en ese sentido hay una suerte de círculo vicioso porque en la medida en que Estados Unidos ha fortalecido las dictaduras y las monarquías en el contexto árabe lo que ha ocurrido que lo dicen varios analistas que se dedican al tema del islam político porque Hezbollah jamás son expresión de un islam político digamos la politización del islam lo que ha pasado desde los 90 en adelante es el fenómeno de la radicalización del islam político y esa radicalización del islam político se convierte en un círculo vicioso porque quienes han propiciado al Qaeda quienes han propiciado la formación del Estado Islámico Estados Unidos ha sido Estados Unidos que está detrás de hecho muchos analistas se preguntan bueno ¿por qué el Estado Islámico nunca está aquí a Israel? ¿y por qué hay evidencias y registros de que hubo colaboración o había colaboración entre Israel y el Estado Islámico? porque la radicalización del islam político le facilita al discurso norteamericano israelí de lo que podríamos denominarnos la criminalización del islam todo lo que es un islam es violencia fanatismo terrorismo entonces en ese contexto indudablemente que hay un círculo vicioso Estados Unidos promueve las dictaduras fortalece las dictaduras y las monarquías para que finalmente digamos como bien lo decías tú digamos los pueblos permanecen oprimidos y no existen visos o posibilidades de una efectiva democratización porque no les interesa democratizar la sociedad de Jara lo que les interesa es consolidar las políticas neoliberales en la región abrir la frontera de los estados árabes para que sean de alguna manera partícipes digamos de un espacio económico común con Israel que los va a proveer de seguridad de ciberseguridad de armamento y va a consolidar la posición de Israel como una como la potencia hegemónica mientras los otros estados siguen siendo pequeños estados fallidos en conflicto entre sí o luchando con sectas no cierto internas que de alguna manera han tomado las armas entonces ese es el escenario que se está articulando y para refrendar lo que usted ha dicho y para cerrar esta entrevista yo siempre recuerdo lo que dijo Hassan hace un tiempo está tan metido Estados Unidos en esto que Ronald Reagan se murió pensando que Osama Bin Laden era un aliado si claro lo fortalecieron en Afganistán frente a la Unión Soviética digamos y después efectivamente lo han usado funcionalmente yo diría que usaron Alcáez funcionalmente en función de valga la redundancia en función de sus intereses y el Estado Islámico ha sido alimentado de alguna manera por Estados Unidos es evidente que les conviene la imagen que aparezca en los medios de un Islam violento estos sujetos conturbantes de barba y la metralleta mientras Israel tiene que como tú lo dijiste en un comienzo Israel tiene derecho a defenderse de estas amenazas que pretenden destruirlo liquidar Israel yo mantengo el análisis que todo el mundo genera mucha controversia pero yo insisto que son procesos bastante similares si uno va desde el año 2000 hasta hoy día Israel tiene hoy día un gobierno religioso tienen personas en el gobierno que en el año 2000 fueron condenados por terrorismo dentro de Israel por la corte suprema israelí fueron condenados como terroristas esa gente en la interna en Israel los que organizan las marchas para tirar piedras contra la marcha de orgullo en Tel Aviv esa gente no es gente secular democrática eso es gente con una ideología religiosa que está directamente enfrentando lo poco que queda de lo democrático secular de Israel de la forma en que se muere lo democrático secular de Fata habría que hacer una aclaración sin función de lo que tú dices democrático y secular solamente para los judíos por lo tanto el hecho de que Israel sea un estado democrático cuando efectivamente acabamos de mencionar de que hay informes claros de que es un estado de aparte es evidente o sea nunca ha sido un estado democrático nunca ha sido un estado democrático ahora sí lo que yo comparto plenamente contigo es que los sectores liberales y laicos y de izquierda entre comillas o la llamada izquierda sionista que en algún momento tuvo alguna importancia o algún peso específico en la política israelí está absolutamente disminuida frente a los sectores de los de esta ultra ortodoxa sionista eso mismo se puede decir los palestinos o sea el frente popular para la liberación de palestina es una organización marxista ¿cierto? Fata en sus orígenes de Abu Mazen y de Arafat es organización secular organización socialista incluso ¿cierto? con muchos más disidentes por muchos pero nacionalistas árabes por lo menos entonces tiene una resistencia a la ocupación israelí que es secular que tiene muchos socialistas que tiene una visión nacionalista y hoy día la guerra la resistencia palestina es religiosa y pasa lo mismo en Israel o sea hay un tema de la muerte del secularismo en todo ese continente que es el mismo proceso pasando eso ocurrió en el caso palestino fundamentalmente porque jamás comenzó a convertirse en un referente de hecho ganó las elecciones en los territorios palestinos ocupados en el 2006 porque hubo una pérdida de absoluta credibilidad en la autoridad nacional palestina que en función de la corrupción terminó siendo funcional a la ocupación israelí la autoridad palestina quedó absolutamente amarrada en los acuerdos de Oslo todas las platas que entran a la autoridad palestina entran bien a Israel cuando quiere le corta la llave entonces en ese sentido claro y cuando se crea la autoridad palestina en los territorios palestinos se desmovilizó la OLP como organización única y legítima representante del pueblo palestino entonces en ese sentido ese escenario fue el que facilitó yo comparto contigo que había un aumento de alguna manera de este islam político en el caso palestino o que se ha convertido en una suerte de símbolo de la resistencia frente a la ocupación israelí porque la autoridad palestina quedaba anulada bajo la ocupación israelí porque Oslo fue efectivamente una trampa para perpetuar la ocupación israelí y consolidar una situación de aparte tal cual profesor le voy a leer el comentario de la gente porque acá José Villa Estudio dice bueno invitado como siempre soy un agradecido de estas redes de información gracias por ese comentario Alonso le recuerdo que el día sábado hay marcha contra el genocidio ahí vamos a averiguar en las redes para darle amplitud Patricia Feider excelente invitado muy claro en explicar este tema de Medio Oriente Joel Moya es importante también visualizar el rol que tendrá Rusia en relación con Irán lo hemos abordado y también tener presente el interés de China también lo hemos abordado en esta oportunidad paso el dato también de que la revista Aldamir que es una revista que hace la comunidad palestina acá en Chile que hace en 2000 claro en su nuevo número el tema central es un año de genocidio 76 de sufrimiento vamos a publicar después el link también de esta revista porque es una revista online que entrega mucha información y que la hace la comunidad palestina residente acá en Chile profesor Ricardo Marzuka que es académico del centro de estudios árabes de la universidad de Chile muchas gracias por estar acá gracias por la invitación feliz de tener este espacio abierto donde podemos discutir dialogar y donde los aportes intervenciones y cuestionamientos de ustedes son un estímulo para para quienes nos escuchan de alguna u otra manera saquen sus conclusiones digamos este tema nosotros lo tenemos en agenda sistemáticamente por lo menos una vez o dos veces a la semana lo conversamos porque además hay un movimiento que nos interesa sigue estando en esa calle corta al llegar a Providencia por Eleoro Yáñ y el centro de estudios ¿o se cambió? no el centro de estudios árabes el centro de estudios árabes Eugenio Chaguán se llama además está en la facultad de filosofía y humanidades de la universidad de Chile en el campus Gómez Milla tiene una sede que fue la que perduró desde la década de los 60 cuando se creó el centro dentro de la UMSE dentro de la universidad metropolitana de ciencias de la educación pero cuando pedagógico pero en el pedagógico o piedragógico cuando se construyó el edificio nuevo de la facultad de filosofía y humanidades dentro de Gómez Milla el centro de estudios árabes tiene una sede que está en el primer piso así que quedan cordialmente invitados muchas gracias que para nosotros es una fuente de conocimiento enorme y ahí está la página web del centro de estudios árabes Eugenio Chaguán que es de la facultad de filosofía y humanidad de la universidad de Chile somos la resistencia comunicativa una ventana a la información veraz sin sesgos empresariales ni dobles discursos una línea editorial a favor de los derechos humanos más de mil programas en vivo junto a una comunidad gigante y en crecimiento ¿quieres ser parte de nuestra comunidad? aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción ¡Gracias!